muy buenas tardes honorables concejales recién un cordial y fraterno saludo el día de hoy treinta de julio del presente año también extendemos un saludo a cada uno de los ciudadanos que visualizan las sesiones plenarias del consejo municipal a través del portal web de la corporación municipal el día de hoy un mensaje de solidaridad de apoyo al compañero edwin duarte concejal por el partido aico que en el resultado de las pruebas al covid diecinueve eh de un resultado positivo concejal eh todo nuestro apoyo solidaridad en lo que podamos acompañarlo en su eh lo que esperamos sea su pronta recuperación estaremos prestos eh para tender esa mano amiga también antes de iniciar la sesión plenaria no les concejales replicar estos o una exhortación respetuosa a cada uno de los ciudadanos residentes en el municipio de san jose de cúcuta para que incrementemos las medidas de bioseguridad el autocuidado como una herramienta eficaz para contener la propagación del covid diecinueve que como es de conocimiento público hoy tiene unos indicadores bastante altos y muy preocupantes en el municipio eh de san jose de cúcuta eh con ese mensaje de solidaridad y apoyo al compañero edwin duarte y el llamado respetuoso a los ciudadanos para eh acatar y cumplir las medidas de bioseguridad damos inicio a la sesión plenaria del día de hoy de manera no presencial a través de la plataforma digital google meet eh sesión plenaria que se carga en el portal web de la corporación municipal para garantizar el principio de publicidad dentro de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional secretario favor llamar a lista señor presidente honorables concejales muy buenas tardes accedo peñalosa Jorge Enrique caicedo pinzón víctor guillermo presente secretario Casadiego Álvaro Luflandi presente secretario castellanos cárdenas luis alejandro castellanos navarro jose oliverio chacón contreras carlos luis presente contreras rodríguez edison ernesto presente díaz ardila yair antonio presente duarte gómez duarte gómez dueña yaruro carlos alberto presente secretario garcía di castro carlos eduardo presente jacome carrascal jose leonardo león báez guillermo ordoñez calvajal juan diego presente o valles agudero nelson presente raad forero alba andrés presente rodríguez rodríguez yane carime presente barón flores eduardo alberto presente secretario señor presidente le informo que hay por un deliberatorio y decisorio secretario por favor proceda a lectura del orden del día propuesto para hoy orden del día propuesto para hoy jueves 30 de julio del año 2020 primero llamada lista de verificación del cuoron segundo lectura de aprobación del orden del día tercero segundo debate proyecto de acuerdo número 014 2020 por el cual se concede autorización al alcalde del municipio de san jose de cúcuta para adquirir a cualquier título los inmuebles necesarios para ejecutar el proyecto construcción intercepción vial cuatro vientos en el municipio de san jose de cúcuta cuarto lectura de correspondencia quinto proposiciones sexto varios ha sido el orden del día señor presidente apreciados concejales en consideración el orden del día sigue en consideración secretario llamada lista accedo peñalosa por henrique caiseo pinzón víctor guillermo sí casa diego alberlufrandi sí señor castellanos cárdenas luis alejandro castellano castellano navarro jose oliverio chacón contreras carlos luis sí contreras rodríguez edison ernesto sí días ardila yair antonio sí duarte gómez ewen herney dueña yaluro carlos alberto sí señor arcilla de castro carlos eduardo sí jacome carrascal jose leonardo león bajes guillermo por doña escarbal juan diego sí guayas abuelo nelson sí rafa horero al barón tres sí rodríguez rodríguez yane carime sí barón flores eduardo alberto sí secretario señor presidente señor presidente sí jorge acevedo jorge acevedo sí secretario qué pena secretario proceda con desarrollo del orden del día tercero segundo debate proyecto de acuerdo 014 de 2020 por el cual se concede autorización al alcalde del municipio de san jose de cúcuta para adquirir a cualquier título los inmuebles necesarios para ejecutar el proyecto construcción intercepción vial cuatro vientos en el municipio de san jose de cúcuta secretario para el desarrollo de este punto en orden del día por favor enviar el link de esta de esta transmisión o de esta teleconferencia a los miembros del gabinete municipal que van a ser parte del estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo referenciado de igual manera pregunto al presidente de la comisión de presupuesto el doctor carlos garcía licastro si las actas del proyecto de acuerdo fueron debidamente aprobadas en su respectiva comisión buenas tardes presidente buenas tardes honorables concejales presidente para manifestarle que efectivamente la las actas fueron aprobadas de forma correspondiente el día de hoy en comisión gracias señor presidente de la comisión de presupuesto y en esta oportunidad también ponente del proyecto de acuerdo eh honorables concejales a sus correos electrónicos fue enviado el informe de comisión y que entrega la comisión de presupuesto referente al proyecto de acuerdo cero catorce del dos mil veinte por el cual se concede autorización al alcalde del municipio de san jose de Cúcuta para adquirir a cualquier título los inmuebles necesarios para ejecutar el proyecto de construcción intersección vial cuatro vientos en municipio de san jose de Cúcuta informe de comisión el cual someto a consideración de cada uno de ustedes honorables concejales sigue en consideración el informe de comisión del acuerdo del proyecto de acuerdo cero catorce dos mil veinte tiene el uso de la palabra el concejal ponente el concejal carlos garcía alicastro presidente muy buenas tardes nuevamente buenas tardes para todos los honorables concejales del consejo de Cúcuta muy buenas tardes para la ingeniera Eliana Medina que ya nos acompaña honorables compañeros en la tarde de hoy pues manifestarles que para mí fue un honor y darle nuevamente las gracias al presidente del consejo por asignarme como ponente del proyecto de acuerdo número cero catorce digo es un honor porque es un proyecto una mega obra que se viene ejecutando desde la administración anterior es por medio del cual se permite y se va a permitir llevar a fin término la culminación de la obra de cuatro vientos una obra que va a cambiar la carga de la ciudad y generando una mayor movilidad fui asignado como les repetía nuevamente como ponente del proyecto número cero catorce por el medio del cual se concede la autorización al alcalde del municipio de San José de Cúcuta para adquirir a cualquier título los inmuebles necesarios para ejecutar ejecutar el proyecto de construcción de intersección de cuatro vientos del municipio de San José de Cúcuta cuando hablamos de adquirir hablamos de sea por compraventa donación sesión o por un proceso de expropiación por vía administrativa contarles que este proceso adelantado en el periodo anterior que hicieron las ofertas correspondientes ya en la actualidad existe una aceptación de oferta pero se necesita llevar a fin término esa culminación que exige la ley para poder hacer todo ese trámite legal por eso ante ustedes hoy me permito manifestarles y pedirles que me apoyen con su voto positivo para que la administración con el presente proyecto pueda terminar esa construcción de la mega obra intersección de vía de cuatro vientos que pueda tener un impacto en el desarrollo de la ciudad de esa forma dándole una solución a una problemática vial y en ese sector tan crucial es una obra vial que constituye uno de los elementos claves en política pública orientadas al desarrollo y competitividad de la ciudad este proyecto representa múltiples ventajas para la congestión vehicular siendo un cruce muy importante que existe en la ciudad sobre la avenida de metro y mendoza o la avenida tercera del barrio san luis lo cual va a permitir la comunicación directa con la ciudad de la libertad siendo un correón vial importante y tal vez el más importante que comunica el centro con el barrio san luis es una infraestructura sostenible y es de vital importancia y quiero contarles cómo nace esta iniciativa esta iniciativa nace con la expedición del acuerdo número 003 de fecha 23 de febrero del 2017 este proyecto de acuerdo aprobado por el honorable consejo el periodo pasado del cual hicieron parte algunos compañeros que nos acompañan se estableció y se decretó unas obras por el sistema de contribución de valorización por beneficios general y que se conceden unas autorizaciones teniendo en cuenta que estas obras fueron contempladas en el plan de desarrollo dos mil dieciséis dos mil diecinueve del programa de gobierno si se puede progresar para hacerle referencia fueron concretadas las obras construcción de intersección de ruedas terminal de transporte la construcción de la intersección diagonal santander con la avenida cero la construcción de la intersección de cuatro vientos pavimentación de vías urbanas encontramos amoblamiento la avenida canal bogotá realineamiento la avenida gran colombia y construcción de antenas de la ciudad el tema que nos toca es la construcción de la intersección de cuatro vientos por eso en mi exposición de motivos y quiero argumentarles ahorita se encuentra ajustado a la ley y a la constitución pero vamos a encontrar que este acuerdo cero tres del fecha veintitrés de febrero dos mil diecisiete por el cual se establecen las obras de contribución de valorización se establecen unas autorizaciones por un término de más o menos de un año con el acuerdo número cero tres de fecha veintitrés de febrero dos mil diecisiete establece por un periodo de un año pero luego se despide el el acuerdo municipal cero cero treinta del ocho de febrero de dos mil dieciocho donde se prorrogan estas facultades pro témpores que fueron otorgadas al alcalde municipal de san jose de cúcuta y se extiende hasta el treinta y uno de diciembre de ese dos mil dieciocho luego se despide el acuerdo municipal número veintitrés de fecha veintitrés siete diciembre de dos mil dieciocho donde se prorroga nuevamente este término y se prorroga por un término de ocho meses que da hasta agosto del dos mil diecinueve que una vez prorroga todos estos términos la administración municipal y sustituyendo todo sus trámites legales a través de la licitación pública csgl p cero cinco dos mil dieciocho suscribió un contrato de obra pública con la unión temporal costu norte el cual establecía los diseños estudios y construcción de la intersección de cuatro vientos una vez prorroga también estos términos mediante decreto cero cuatro ochenta y cuatro y decreto cero tres ochenta de fecha de noviembre de dos mil diecinueve la administración municipal declaró de utilidad pública estos predios que hoy están acá en debate para permitirle la autorización al alcalde de poderle permitir su compra son cinco predios privados y son dos predios de entidades públicas los cuales están relacionados en el presente proyecto de acuerdo les decía que el proyecto de acuerdo se ajusta a la ley a la constitución porque se ajusta al artículo cincuenta y ocho de la constitución política que establece todas las garantías que tiene que tenemos en relación a la propiedad privada se encuentra acorde con el artículo tres trece numeral tercero el cual es que los consejos los consejos podemos autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer protémpores precisas funciones se acuerda también acorde a la ley ciento treinta y seis de mil novecientos noventa y cuatro que también habla de las distribuciones se encuentra acorde también al artículo treinta y dos parágrafo cuarto que dice que como consejales podemos autorizar al alcalde para enajenar y compraventa de bienes se encuentra acorde con la ley novena mil novecientos ochenta y nueve la cual fue modificada por el artículo cincuenta y ocho de la ley tres ochenta y ocho mil novecientos noventa y siete y lo más importante se encuentra acorde al acuerdo municipal cero treinta y nueve fecha trece de diciembre del dos mil dieciséis despedido por el anterior consejo municipal el cual reglamenta las autorizaciones al alcalde municipal de san jose cúcuta para celebrar contratos ya que en su arte ya que establece cuáles son los documentos que debe anexar la administración municipal en el momento de presentar un proyecto de acuerdo para poder solicitar la compraventa de estos predios por eso honorables concejales les pido de corazón que me acompañen con este proyecto de acuerdo radicado por la administración municipal a fin de poder llevar a fin término una obra que ya lleva más del cincuenta por ciento de su ejecución como les decía ya se encuentran las propuestas y la aceptación de las propuestas de estos cinco predios que se pretenden adquirir por la administración para poder culminar con esa obra y darle una cara más moderna a esta ciudad de cúcuta para darle una cara con una mayor movilidad a la ciudad de cúcuta y poderle dar a fin término este año a la obra que es la intersección de cuatro vientos que como ustedes saben es una obra que genera empleo pero que también aporta a la movilidad de la ciudad de cúcuta por eso mi ponencia el pasado el pasado 25 de junio fue positiva y fue acompañada por forma unánime por todos los honorables concejales que integran la comisión de presupuesto y por eso ante ustedes les pido que me acompañen y voten positivo para que podamos permitir la culminación de esta obra presidente muchas gracias a usted honorable concejal el agradecimiento por ese trabajo desarrollado en la comisión a través del ejercicio de la ponencia del proyecto de acuerdo en mención y sigue en consideración el informe de comisión con el cual finaliza este importante proyecto de acuerdo el cero catorce de dos mil veinte en consideración del informe de comisión me permito darle el uso de la palabra a la doctora eliana secretaria de infraestructura buenas tardes honorables concejales me escuchan bien con toda claridad mi apreciada secretaria por favor de manera sucinta relacionar esta iniciativa presentada por el ejecutivo municipal la corporación consejo de cúcuta la cual acabamos de someter o estamos en consideración del informe de comisión bueno honorables concejales la solicitud es muy clara es una solicitud de ampliación del plazo que tenía el alcalde para la autorización de la compra de unos predios para llevar a cabo el proyecto de cuatro vientos como bien lo manifestó el concejal ponente son cinco predios de los cuales ya se han intervenido unas zonas con unos acuerdos que se realizaron en la administración pasada y ya prácticamente tenemos un acuerdo con el último predio que nos faltaba para tener la totalidad de los cinco predios que hay que adquirir este avance de aprobar este acuerdo es muy importante para la culminación de la obra la cual está prevista para finales del mes de octubre la aprobación ya nos lleva a ejecutar la totalidad de la obra sobre lo que se requiere para tener el cien por ciento de la meta física ejecutada entonces igualmente les pido la aprobación se lleve a cabo esta aprobación para poder terminar la obra en este momento la obra tiene una ejecución ya muy cercana al 60 por ciento y unos avances bastante importantes en cada uno de estos predios entonces es simplemente la ampliación del plazo de algo que ya se había realizado en el acuerdo de valorización eso es en sí en forma de resumen lo que es el acuerdo que fue presentado por parte del alcaldía muchas gracias presidente a usted doctora y de la costanza medina secretaria de infraestructura del municipio de san jose de cúcuta honorables conciales sin más solicitudes de intervención secretario favor llamar a lista para aprobación del informe de comisión del proyecto acuerdo 014 accedo peñalosa jorge enrique sí secretario caiseo pinzón víctor guillermo y secretario casadiego alberlufrandi castellanos cárdenas luis alejandro castellanos navarro josé oliverio chacón contreras carlos luis sí contreras rodríguez edison ernesto sí díaz ardila yair antonio sí duarte gómez e bueno dueña yaluro carlos alberto sí señor cartilla alicastro carlos eduardo sí secretario jacomi carrascal josé leonardo león báez guillermo ordoñez carvajal juan diego sí o hayes agüelo nelson sí raadá corero álvaro andrés sí señor rodríguez rodríguez yanet carimi sí varón flores eduardo alberto sí secretario señor presidente le informo que la proposición con la que termina el informe de comisión del proyecto de acuerdo 014 del año 2020 ha sido aprobada para continuar con la lectura del articulado le solicito de manera muy respetuosa a la profesional patricia angarita adscrita a la corporación consejo de puguta nos facilite o colabore con la proyección del proyecto de acuerdo 014 secretario para que concomitantemente a la lectura articulado los participantes asistentes a esta sesión plenaria puedan visualizar también en la pantalla de la misma el articulado estará haciendo seguimiento con la proyección entonces agradezco por favor proyectar perfecto perfecto muchas gracias patricia secretario por favor iniciar la lectura del articulado secretario por dar inicio a la lectura articulado artículo primero autorícese al señor alcalde del municipio de san jose de puguta para adquirir los inmuebles declarados de utilidad pública o interés social de conformidad con lo establecido en la ley 388 de 1997 y demás normas que la complementan que resulten afectados para dar continuidad a la ejecución del contrato de obra pública número 28 17 de 2018 resultado de la licitación pública número sg lp 005 de 2018 suscrito entre el municipio de san jose de cúcuta y la unión temporal constru norte el día 5 de octubre 2018 cuyo objeto es estudios y diseños estudios diseños y construcción de la intercepción vial cuatro vientos en el municipio de san jose de cúcuta departamento norte de santander de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto número 20 18 54 00 10 174 inscrito en el banco de programas y proyectos inversión municipal los cuales se detallan a continuación sociedad productos arquitectónicos eva e un perdón calle 20 número 262 apartamento 01 barrio san luis matrícula 2 60 11 88 95 número catastral 54 00 10 10 10 00 00 2 48 00 00 00 7 90 1 área adquirir 40 coma 82 metros cuadrados dos propietario amelia castilla ávila dirección avenida tercera número 20 32 35 gero 0 000 10 10 01 barrio san mateo área dos mil quinientos, perdón, doscientos cincuenta metros cuadrados, tres, centro comercial Navarra PH, dirección, lote Navarra, comercial, avenida 3, barrio San Luis, matrícula, dos sesenta, veintisiete ochenta y uno cinco cinco, número catastral, cincuenta y cuatro, cero cero, diez, ciento uno, cero 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 veintisiete cincuenta noventa veinte cero 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 área treinta coma treinta y tres metros cuadrados. Cuarto, Sociedad Casinos y Servicios del Caribe S.A. Caseca, dirección, avenida tercera, número veinte, raya ciento ochenta y seis, lote G, San Isidro, Hotel Bolívar, matrícula inmobiliaria dos sesenta veinticuatro seis cero uno, código catastral cincuenta y cuatro cero 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 diez ciento uno cero 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 veintisiete cincuenta noventa treinta cero 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 área dos doscientos doscientos veinticinco coma ochenta y siete metros cuadrados. Propietario. Número cinco propietario. Zona verde del centro comercial Bolívar. Dirección calle veinte número impar avenida tercera barrio San Luis. Matrícula inmobiliaria dos sesenta once cincuenta y ocho. Es la dos sesenta noventa y nueve cero siete. Número catastral. Plancha número ciento cincuenta y uno manzana dos cientos cuarenta guión a es las plancha número ciento en cuantos y dos manzana dos cuarenta guión B es las plancha número ciento en cuantitrés manzana dos cuarenta guión. C. Esclas, plancha número 154, manzana 240, guión, área 71,031 metros cuadrados. Señor presidente, ha sido leído el artículo primero del proyecto de acuerdo 014 del año 2020. Honorables concejales, en consideración el artículo primero. Sigue en consideración el artículo primero del proyecto de acuerdo 014. Secretario, por favor, llamar a lista para aprobación del artículo primero. ¿Acedo Peñalosa, Jorge Enrique? Sí. ¿Caicedo Pinzón, Víctor Guillermo? Sí. ¿Casadiego, Albert Lufrán? ¿Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro? ¿Castellano, Navarro, José Oliverio? ¿Chacón, Contreras, Carlos Luis? Sí. ¿Contreras, Rodríguez, Edison y Ernesto? Sí. ¿Díaz, Artilas, Yaira Antonia? Sí. ¿Duarte Gómez, Edwin Hermey? ¿Dueña, Yaruro, Carlos Alberto? Sí, señor. ¿Gracias, Alicastro, Carlos Eduardo? Sí. Sí. ¿Jaco, Mecarrascal, José Leonardo? ¿León Báez, Guillermo? ¿Ordoñez, Carvajal, Juan Diego? Sí. ¿Ohalles, Agüelo, Nelson? Sí. ¿Rada, Forero, Álvaro Andrés? Sí. ¿Rodríguez, Rodríguez, Yané Carime? Sí. ¿Barón Flores, Eduro Alberto? Sí, secretario. Señor presidente, le informo que el artículo primero del proyecto de acuerdo 014 del año 2020 ha sido aprobado. Secretario, por favor, continúe con la lectura del articulado. Artículo segundo. Autorícese al señor alcalde del municipio de San José de Cúcuta para adquirir a cualquier título los predios de propiedad pública que resulten afectados con la ejecución del proyecto Construcción Intercepción Vial Cuatro Vientos en el municipio de San José de Cúcuta, previo cumplimiento de las formalidades legales para dar continuidad a la ejecución del contrato de obra pública número 2817-2018, los cuales se identifican, perdón, los cuales se identifican a continuación. Primero, Policía Nacional de Colombia, Avenida Tercera número 2173, frente al Colegio Misael Pastrana, Barrio San Mateo, Lote 3, matrícula 260-29-6598, código catastral 0101-0160-0036-000, área 20,89 metros cuadrados. 2. Instituto Nacional de Vida 2. Instituto Nacional de Vidas, Avenida Tercera número 21-105, Barrio San Mateo, Lote 1, matrícula inmobiliaria 260-29-6596, código catastral 0101-0160-0034-000, área 158,61 metros cuadrados. Señor presidente, ha sido leído el artículo segundo del proyecto de acuerdo 014 del año 2020. En consideración, el artículo segundo del proyecto de acuerdo motivo de estudio. Sigue en consideración, el artículo segundo. Secretario, por favor proceda, llama a la lista para aprobación del artículo segundo. Acededo Peñalosa Jorge Enrique. Sí. Caicedo Pinzón Víctor Guillermo. Sí. Casadiego Albert Lufrandi. Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro Castellanos, Navarro, José Oliverio Sí, sí Chacón, Contreras, Carlos Luis Sí Contreras, Rodríguez, Edison, Ernesto Sí Díaz, Ardila, Yair Antonio Sí Duarte, Gómez, Ewen Elmay Dueña, Yaruro, Carlos Alberto Sí, señor García de Castro, Carlos Eduardo Sí Jaco, Micarrascal, José Leonardo León, Báez, Guillermo Ordóñez, Carbajal, Juan Diego Sí Ollas, Agüelo, Nelson Sí Raad, Forero, Álvaro Andrés Sí Rodríguez, Rodríguez, Yane Carimi Sí Barón, Flores, Eduardo Alberto Sí, secretario Señor presidente, le informo que el artículo segundo del proyecto de acuerdo 014 del año 2020 ha sido aprobado Secretario Secretario Continúe con la lectura del articulado Artículo tercero Los inmuebles Perdón Los inmuebles identificados en los artículos primero y segundo del presente acuerdo serán destinados de manera única y exclusiva para la ejecución del proyecto construcción intercepción vial 4 vientos en el municipio de San José de Cúcuta en desarrollo del contrato de obra pública número 2817 de 2018 Señor presidente, ha sido leído el artículo tercero del proyecto de acuerdo 014 del año 2020 En consideración del artículo tercero Concejales, continúa en consideración el artículo tercero del proyecto de acuerdo 014 Secretario, favor, llamar a lista para aprobación del artículo tercero Acevedo, Peñalosa, Jorge Enrique Sí Caicedo, Pinzón Víctor, Guillermo Sí Casadiego, Albert Lufrandi Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro Castellanos, Navarro, Rocio Oliverio Castellanos, Navarro, Rocio Oliverio Castellanos, Navarro, Rocio Oliverio Sí Contreras, Rodríguez, Eison, Ernesto Sí Díaz, Ardila, Yaira Antonio Sí Duarte Gómez, Ebuena Nay Doña Yaruro, Carlos Alberto Sí, señor García Licastro, Carlos Eduardo Sí Jacome Carrascal, José Leonardo León Báez, Guillermo Ordoñez, Carvajal, Juan Diego Sí Oalles, Agüelo, Nelson Sí Rada, Porero, Álvaro Andrés Sí Rodríguez, Rodríguez, Yané Carime Sí Barón Flores, Eduardo Alberto Claro que sí, secretario Señor presidente, le informo que el artículo tercero del proyecto de acuerdo cero catorce del año mil veinte ha sido aprobado Secretario Secretario Continúe con la lectura del articulado Artículo cuarto La presente autorización se concede al señor alcalde municipal de San José de Cúcuta hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte a partir de la sanción y publicación del presente acuerdo Ha sido leído el artículo cuarto del proyecto de acuerdo cero catorce del año mil veinte, señor presidente Secretario, le solicito de manera respetuosa habilitar o admitir el ingreso de uno de los cabildantes que no ha podido ingresar aún a la sanción plenaria de hoy Gracias Señores concejales, está en consideración el artículo cuarto del proyecto de acuerdo cero catorce Sigue en consideración el artículo cuarto del proyecto de acuerdo en mención Secretario, por favor, llamar a Lisa para su... Acedo Peñalosa Jorge Enrique Sí Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Sí Casadiego Albert Lufrandi Castellanos Cárdenas Luis Alejandro Castellanos Navarro José Oliverio Chacón Contreras Carlos Luis Sí Contreras Rodríguez Eison Ernesto Sí Díaz Ardila Yair Antonio Sí Duarte Gómez Eibuene Ney Dueña Yaruro Carlos Alberto Sí, señor García de Castro Carlos Eduardo Sí, secretario Jacome Carrascal José Leonardo Sí León Báez Guillermo Ordóñez Carvajal Juan Diego Sí Sí O Valles Abuelo Nelson Sí Trabajolero Álvaro Andrés Sí Rodríguez Rodríguez Yane Carime Sí Salón Flores Eduardo Alberto Sí, secretario Señor presidente, le informo que el artículo cuarto del proyecto de acuerdo 014 del año 2020 ha sido aprobado De acuerdo, secretario, antes de continuar con el estudio del proyecto de acuerdo, por reenviar el link nuevamente en la lista de difusión a los corporados porque hay uno de los candidantes que manifiestan haber podido ingresar todavía a la sesión Sí Y esperamos un momento que se autorice el ingreso para poder dar garantías dentro de este debate Muy bien Sí Sí Niña 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 Gracias. 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 Ollas Agüelo, Nelson. Sí. Rafa Forero, Álvaro Andrés. Sí. Rodríguez, Rodríguez, Yané Carime. Sí. Varón Flores, Edwin Alberto. Sí, Secretario. Señor Presidente le informo que la parte normativa del proyecto de acuerdo recordando cero catorce del año 2020 ha sido aprobada. Secretario, por favor proceda a lectura del título del proyecto de acuerdo cero catorce. Por el cual se concede autorización al alcalde del municipio de San José de Cúcuta para adquirir a cualquier título los inmuebles necesarios para ejecutar el proyecto construcción intercepción vial cuatro vientos en el municipio de San José de Cúcuta. Señor presidente, ha sido leído el título del proyecto de acuerdo cero catorce del año dos mil veinte. En consideración, el título del proyecto de acuerdo cero catorce. Secretario, por favor llamar a lista para aprobación del título del proyecto de acuerdo. ¿Acededo Peñalosa Jorge Enrique? Sí. ¿Caicedo Pinzón Víctor Guillermo? Sí. ¿Casadiego Albert Lufrandi? ¿Castellanos Cárdenas Luis Alejandro? ¿Castellanos Navarro José Oliverio? Sí. ¿Chacón Contreras Carlos Ruiz? Sí. ¿Contreras Rodríguez Edison Ernesto? Sí. ¿Díaz Aldila Yair Antonio? Sí. ¿Duarte Gómez Ewen Erney? ¿Dueña Yaruro Calo Alberto? ¿Cierto? Sí, señor. ¿García Leicastro Carlos Eduardo? Sí. ¿Jácome Carrascal José Leonardo? Sí. ¿León Báez Guillermo? ¿Ordoñez Carvajal Juan Diego? Sí. ¿Oallez Agüelo Nelson? Sí. ¿Rabá Porero Álvaro Andrés? Sí. ¿Rodríguez Rodríguez Yane Carime? Sí. ¿Varón Flores Edward Alberto? Sí, secretario. Señor presidente, le informo que el título del proyecto de acuerdo 014 del año 2020 ha sido aprobado. Me permito preguntar a los honorables concejales del municipio de San José de Cúcuta si desean que el proyecto de acuerdo 014, por el cual... Me quitaron la proyección. Un segundo. Por el cual se concede una autorización al alcalde del municipio de San José de Cúcuta para adquirir a cualquier título los inmuebles necesarios para ejecutar el proyecto... Construcción e intersección vial 400 en el municipio de San José de Cúcuta sea acuerdo municipal. Secretario, por favor, llamar a la lista. ¿Acededo Peñalosa Jorge Enrique? Sí, secretario. ¿Casadiego... perdón, Caicedo Pinzón Víctor Guillermo? Sí, secretario. ¿Casadiego Albert Lufrandi? ¿Castellanos Cárdenas Luis Alejandro? Sí, secretario. ¿Castellanos Navarro José Oliverio? Sí. ¿Chacón Contreras Carlos Ruiz? Sí. ¿Contreras Rodríguez Eison Ernesto? Sí. ¿Díaz Artila Yair Antonio? Sí. ¿Duarte Gómez Ewen Ernein? ¿Dueña Yaluro Carlos Alberto? ¿García de Castro Carlos Eduardo? Sí. ¿Jaco Mecala Escalo José Leonardo? Sí. ¿Divón Vágen Guillermo? ¿Ordoñez Carvajal Juan Diego? Sí. ¿Ovalles Agüelo Nelson? Sí. ¿Rabá Porero Álvaro Andrés? Sí. ¿Rodríguez Rodríguez Yane Carime? Sí. ¿Barón Flores Eduardo Alberto? Por la movilidad y progreso de la ciudad, claro que sí, secretario. Señor Presidente, los honorables concejales han aprobado que el proyecto de acuerdo 014 del año 2020 se convierta en norma municipal. Secretario, favor estructurar y preparar este proyecto de acuerdo para que sea firmado por la mesa directiva de la corporal municipal y posteriormente suba al despacho del señor alcalde para ser sancionados. Agradeciendo la asistencia de los miembros del gabinete municipal en cabeza de la doctora Eliana Constanza Medina, secretaria de Infraestructura, damos por finalizado este punto en orden del día y a partir del momento están autorizados para retirarse de la sesión los miembros del gabinete municipal. Señor ponente, reconocimiento también y felicitaciones por la aprobación del proyecto en mención y un mensaje, augurando el mejor de los éxitos a la Secretaría de Infraestructura para dar por finalizado este importante proyecto en el municipio de San José de Cúcuta. Secretario, favor continúe con el desarrollo del orden del día. Cuarta lectura de correspondencia, señor presidente, le informo que no hay correspondencia para ser tratada en la plenaria. Continúe, secretario. Quinto, proposiciones. Señor presidente, no han sido radicadas proposiciones en la Secretaría General para ser tratada en la plenaria. Continúe, secretario. Sexto, varios. En el punto de varios apreciados concejales, tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Dueñas. Presidente, muy buenas tardes, muy buenas tardes honorables concejales. Muchas gracias por el uso de la palabra. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en nuestra corporación y administrativos y quienes nos ven en las diferentes redes sociales. Presidente, la verdad, me sentí muy a gusto, ayer no pude conectarme por un tema personal, pero me sentí muy a gusto al leer la proposición por usted presentada. La verdad, desafortunadamente, el no haberme podido conectar, luego que leí la proposición, pues me entero de la disposición que tiene el consejo de seguir intentando que se mejore la situación de salud en la ciudad de Cúcuta. Tal cual como lo dijimos en la plenaria el día 21 de julio, cuando el secretario encargado, el doctor Franklin, en su momento, nos comunicó que había presentado la renuncia a este cargo unos días antes. Y la verdad, me hubiese gustado estar allí para acompañar esa iniciativa por parte suya y que sé que unánimemente la plenaria lo acompañó. Bueno, pues en su momento dijimos y en mi intervención, cuando hacía alusión a un ejemplo claro que muestra Latinoamérica como la ciudad de Guayaquil, donde los sectores políticos tomaron la determinación de reunirse con científicos, virólogos, hasta abogados, hasta personas que se dedican a importar medicamentos, que es lo que siempre, o desde ese momento, desde que citamos a la Secretaría de Salud por iniciativa del doctor Álvaro Rad, fue nuestra posición y que hemos venido tratando de hacer énfasis en ello en los distintos medios de comunicación. La verdad, me quiero unir sobre todo a esa iniciativa y mucho más también, pues, obviamente a los temas administrativos, porque eso le va a dar la ruta a la Secretaría de Salud para obtener un resultado importante en la disminución del impacto que va a tener esta pandemia en nuestra ciudad. Por lo tanto, hoy en la plenaria y en este punto de varios, quiero hacer alusión a esa solicitud, que es una solicitud no solamente para la administración municipal, sino también que vaya encaminada para que la misma ciudadanía entienda que nuestra intención es que el tema del COVID sea abordado por todos, no solamente desde el ámbito municipal, sino departamental y en todo escenario, porque esa iniciativa de que hayan científicos tomando las decisiones o influyendo en la toma de decisiones de los actores políticos es lo que hemos venido diciendo desde el 21 de julio, cuando, repito, tuvimos la posibilidad de tener contacto con, en su momento, el secretario de salud de nuestro municipio. Entonces, señor presidente, quisiera también hacer ese llamado, no solamente a la administración municipal, sino a todas las administraciones, tanto departamental y los actores políticos, para que tomemos una determinación de impulsar este tipo de iniciativas para evitar que se aglomeren los ciudadanos en los centros de salud y siga el sistema sanitario colapsado. Gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, en el punto de varios apreciados compañeros, continúa con el uso de la palabra el concejal Álvaro Radforer. Presidente, gracias por el uso de la palabra. Yo hoy, en la sesión de hoy, primero, pues darle un saludo a todos los compañeros, a la parte administrativa del consejo y a la gente que nos sigue. El día de hoy, presidente, yo quiero manifestarme con mucha, no sé si impotencia, tristeza, pero la verdad, nosotros desde el consejo hemos hecho múltiples llamados. No sé si la gente se está dando cuenta de eso, de las proposiciones, pero hoy en la opinión, en el diario de la opinión, me encuentro con una noticia de todo este reacondicionamiento que se está dando en el piso 9, en el piso 10 del hospital, en la expansión, en las carpas, de 106 camas a hoy que están acondicionando con una inversión bastante importante. Y yo no leo sino gobernación y gobernación y gobernación. Y cuando uno va al plan de desarrollo, cuando uno va a lo aprobado por el consejo para invertir en el tema de la salud, a la atención al COVID, es que no fue menor, presidente, fueron casi 16 mil o 17 mil millones de pesos a riesgos, fueron 5 mil y pico millones de pesos a salud, y yo veo que la alcaldía no truena ni suena. Yo la verdad le hago un llamado al alcalde, yo sinceramente como concejal, yo ya no sé si sentir decepción, lo que le digo, o sentir impotencia por ver como que la administración y que nosotros somos coadministradores y hemos hecho tantos llamados y hemos dado las herramientas en presupuesto, pues esto realmente no se esté viendo, por lo menos en lo que muestra el hospital, que es el principal centro de salud y de mayor nivel en la ciudad. Realmente, presidente, yo quisiera que con los compañeros nos sigamos uniendo para hacer estos llamados al alcalde y por lo menos nombrar a un secretario de salud en propiedad. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal, estamos en el punto de varios y continúa con el uso de la palabra el concejal Edinson Contreras. Gracias, presidente. Un saludo especial para todos los honorables concejales, para la parte administrativa del honorable consejo, para las personas que nos escuchan por las redes sociales. Quiero hacer, quiero mandarle un mensaje al amigo, al compañero Edwin Duarte. Quiero decirle que mi Dios y la Santísima Virgen lo va a sacar adelante, lo va a bendecir, le va a dar mucha salud, para que siga adelante, para que su labor comunitaria siga trayendo frutos al barrio comunero. Quiero decirle, quiero decirle que no sé a Chicopale, que no sé a Milani, porque le haya salido esta prueba positiva, sino más, mucha fortaleza. Edwin, mi Dios y la Santísima Virgen lo va a sanar, lo está sanando. Quiero decirle, quiero decirle que ánimo, que estos son cosas pasajeras y que pronto va a salir adelante. También quiero comentarle al honorable consejo, que el día de ayer, dos enfermeras, tres enfermeras, perdón, de la clínica San José, en la avenida Cero con calle 13, iban a ser atracadas por esta gente que quiere arrebatar las cosas ajenas. Estas muchachas, gracias a Dios, pudieron salir corriendo y esconderse de nuevo en la clínica San José. Quiero hacerle un llamado a todas las autoridades para que pongamos orden en la parte de los robos, en estos atracos que están sucediendo en la calle de Cúcuta. Es impresionante ver que todos los días estén atracando, ya es en todos los sectores de la ciudad de Cúcuta. Es muy triste que a unas personas que nos están sirviendo, que le están sirviendo a la comunidad, que le están sirviendo a toda la clase social de la ciudad y del país, sean víctimas por esta parranda de sinvergüenzas, por esta parranda de vagos que no más hacen sino dañarle la imagen a la ciudad de Cúcuta. Es por eso que hago este llamado con suma urgencia a todas las autoridades del orden municipal, del orden departamental y del orden nacional. Cúcuta se está convirtiendo en una papa caliente de la delincuencia en todos los sectores y a toda hora bien atracando. Si nosotros, las autoridades, no ponen mano dura, la delincuencia sí va a tener mano dura con los atracos, con los robos y con los asesinatos. Es por eso que quiero hacerle este llamado al secretario de Seguridad Ciudadana, al alcalde municipal, que se sienten realmente a ponerle atención al tema de la seguridad en la ciudad de Cúcuta. No podemos permitir que en todas las esquinas estén robando en la ciudad de Cúcuta. También quiero hacerle un llamado a la administración municipal. Mire, secretario de Tránsito, la autoridad de tránsito, la policía de tránsito, siguen haciendo retenes donde menos uno se les ocurra que puedan hacer un retenes, ahí están haciendo retenes. ¿Para qué? No sé para qué le estarán haciendo. Pero, secretario de Tránsito, si usted no va a tener autoridad con la policía de tránsito, es mejor que renuncie. Pero no voy a permitir que la policía de tránsito realice retenes donde menos uno se lo espera, hay un retene de la policía. Hacen retenes, no quiero pensar mal, pero hacen retenes como para otras cosas. Hacen retenes donde no pasa un carro. No sé por qué lo harán. No sé por qué se estacionan en lugares inhóspitos de la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias, presidente. Una feliz tarde. Igualmente para usted, concejal. Continúa con la palabra el concejal José Oliverio Casellanos. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, compañeros, Corporación Consejo de Cúcuta. Hoy, recorriendo la ciudad, cada día veo con nostalgia, ya no preocupación, sino tristeza, de que el cucuteño de a pie no está tomando conciencia, ya no tomó conciencia. Y es algo que desde el Consejo de Cúcuta lo hemos promulgado. En el día de ayer aprobamos una proposición dándole al alcalde algunas orientaciones, recomendaciones para lograr contrarrestar el COVID-19. Y yo considero que de la alcaldía hacia abajo todos los secretarios hacen un trabajo importante día a día como lo hacemos nosotros. El señor gobernador hace un trabajo importante el mismo presidente de la República. pero vemos que aquí el ciudadano no está siendo consciente. Hoy, no sé si usted vieron en un, en redes sociales donde el hospital Erasmo Meos emite un video, un video diciente de la realidad de la que se está viviendo en el hospital. De lo que vamos a vivir y de lo que vamos a seguir viviendo. Y por eso en el día de ayer uno de los apartes de la proposición va encaminado a solicitarle al alcalde en lograr dar esos incentivos rodear a la parte médica de las diferentes clínicas y el hospital universitario Erasmo Meos. Hoy estamos a dos días de finalizar el periodo de sesiones ordinarias y me quedan dos meses para iniciar el tercer periodo de sesiones. Una de las metas que me voy a proponer en estos dos meses es trabajar y seguir trabajando y lo vamos a seguir haciendo a pesar de que no estemos reunidos pero voy a presentar una un proyecto de acuerdo para crear en el Consejo de Cúcuta la medalla al héroe la medalla al héroe y que Dios permita que tengamos la posibilidad en muy corto tiempo cuando ya salga la vacuna y podamos volver al recinto del Consejo poder colocarle esa insignia esa medalla a ese héroe a esos héroes que ganaron la batalla y falta crear dos o tres medallas más porque el Consejo solamente tiene una sola medalla y recuerdo a varios concejales que condecoraban a uno a otras personas ilustres de la ciudad pero no hay una diferenciación de medalla por eso voy a estudiar esa posibilidad de presentar ese proyecto para que desde el Consejo de Cúcuta logremos imponer la medalla al héroe a esa persona que trabaja por la ciudad y en este caso por la salud para salvar vidas de igual manera otros temas de interés general como lo hemos hecho en el Consejo cada quien desde su punto de vista cada quien como lo considere lo ha planteado pero siempre pensando en lograr que los cucuteños tengamos mejor calidad de vida hoy estoy cre en seguir trabajando por la ciudad pero tengo una nostalgia grande de ver lo que se ve a diario en las calles de Cúcuta y más aún lo que estamos viviendo en los hospitales y las clínicas lamentablemente se nos están muriendo los médicos las enfermeras hoy falleció un médico y mañana quien será y cuantos más serán compañeros lo decía ayer el compañero Alejandro Castellanos es un momento de unidad un momento de trabajar invito a cada uno de ustedes a seguir trabajando como lo hemos hecho para lograr mantener la unidad y firmeza de que estamos trabajando en pro y beneficio de todos los cucuteños gracias presidente en consideración perdón en punto en el punto de varios tiene el uso la palabra el concejal Juan Ordóñez gracias presidente un cordial saludo para usted para todos los compañeros para todo el personal administrativo para todas las personas que nos están escuchando el día presidente compañeros me uno el llamado de los compañeros Álvaro Andrés y Edinson la verdad que es preocupante la situación de la ciudad yo no sé si los secretarios o el mismo alcalde están haciendo el trabajo adecuado porque yo veo que como si estuvieran haciendo un trabajo cada uno como irlas no sé si el secretario de gobierno si el secretario de seguridad se ha reunido con la policía nacional porque para qué sirven tantos decretos tanto pico y placa tanto pico y cédula y tanto toque de queda si las personas están haciendo lo que quieran si usted da una vuelta en sus momentos por la ciudad y hay un desorden total el compañero Edinson habla sobre sobre la policía nacional sobre el tránsito sobre los sobre lo que hacen durante día a día yo quiero decirles que dejen de estar haciendo retenes en el centro de la ciudad alrededor de la ciudad en la libertad en Antonio Santos es un desorden total compañeros vuelvo y digo no sé si el llamado de nosotros como concejales el comunicado de cada uno de nosotros los llamados de cada uno de nosotros no sirven para nada entonces qué vamos a hacer qué va a hacer la ciudad de verdad en estos meses que no estemos en sesiones ordinarias o extraordinarias entonces quiero de verdad darle un llamado al alcalde de San José de Cúcuta que se apersone de la ciudad que tenga un control de Cúcuta porque la verdad los cucuteños se sienten desprotegidos como segundo tema presidente pues es una noticia para los amantes del deporte una noticia mala para los amantes del deporte y en especial el Cúcuta Deportivo estos aficionados del Cúcuta Deportivo como es usted presidente Edinson el concejal el concejal Casadriegos y bueno casi todos los concejales que son aficionados al Cúcuta Deportivo en estos momentos o hace pocas horas el ministerio del deporte le quitó el reconocimiento del deportivo por la falta de pago a la nómina de sus jugadores como ustedes saben en la apertura económica se está mirando la posibilidad de abrir el fútbol colombiano y en esta posibilidad pues tendríamos el Cúcuta Deportivo jugando en una sede a partir de septiembre octubre del presente año y en estos momentos el Cúcuta Deportivo no puede participar en ningún torneo por no tener reconocimiento deportivo por la falta de pagos que se le unen a la falta de pago a la alcaldía de Cúcuta y al IMR de Cúcuta entonces es una situación también dolorosa para el deporte cucuteño en especial para los aficionados del Cúcuta Deportivo gracias presidente saludo para todos compañeros a usted concejal también precisar que una vez el equipo pague lo adeudado se levanta la sanción ¿no? y no quisiera especular o malinformar diciendo que es un tema político pero eso le impide esta sanción le impide asistir a la próxima asamblea de ley mayor donde van a elegir un nuevo presidente entonces se mueven también las circunstancias alrededor del equipo de nuestra ciudad doblemente glorioso Cúcuta Deportivo y esperamos que sus dirigentes en cabeza de su propietario mayoritario mayor propietario mayor accionista puedan resolver estas limitantes que tiene actualmente el equipo Cúcuta Deportivo en el punto de varios honorables concejales tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Chacón gracias presidente muy buenas tardes para todos los compañeros salud muy especial a nuestro compañero Edwin quien espero su pronta recuperación ya nuestro compañero Alejandro pues escuchaba que iba de camino a la casa me alegra mucho que se esté recuperando poco a poco en esta época de pandemia a veces le hago uno risa de las cosas que suceden en nuestra ciudad un secretario de tránsito cerrado al cumplimiento de las leyes como si la ley fuera una sola línea recta y no pudiera tener sus excepciones como si fuera discrecional de un secretario tomar determinaciones en bien o en mal de la comunidad comunidad como la de servidores de la salud que están exponiendo sus vidas y que un secretario se cierra al cumplimiento estricto de la ley pero más doloroso es y lo hablaba con un compañero hoy de que la policía de tránsito los vea y los identifique y precisamente se vaya a exigirle a molestarle la vida digamos a un servidor público a un servidor de la salud que está exponiendo su vida y que sale de su trabajo o se dirige a él para seguir exponiéndola en beneficio de los enfermos que acoge nuestro municipio y entonces le da uno una cierta sensación de impotencia porque del consejo lo único que podemos es transmitir nuestro pesar nuestro sentimiento pero no podemos tomar determinaciones como tales y reales que vayan en beneficio de la comunidad porque todas estas están en carnevesa de la administración municipal en ese orden de ideas ellos deben estar preparando un nuevo decreto que vaya en concordancia con el decreto nacional que fue expedido el día de ayer porque el decreto actual pues vencería el 1 de agosto solo espero que la administración municipal entre en conciencia y dentro de las excepciones que se desentude al servicio de salud para poder ejecutar sus labores en beneficio de nuestra ciudad cucuteña muchas gracias presidente no a usted consejal lamentando que el día de ayer no fuera podido asistir a la sesión plenaria porque precisamente en el numeral 6 de la proposición aprobada ayer por la plenaria del consejo municipal se recomienda al señor alcalde del municipio de san jose de puta para que en el marco de sus competencias establezca un paquete de estímulos a todo el personal del sector salud no solamente a enfermeros y médicos sino también a quienes ejercen labores de aseo de limpieza de vigilancia en la parte administrativa a todo el personal del sector salud en todos los ámbitos que incluya mejoramiento de las condiciones laborales excepciones tributarias servicios de transporte exclusivo hospedaje si se hace necesario trasladar médicos de otras ciudades o de otra nacionalidad a la capital del departamento y de manera explícita solicitó el consejo el día de ayer al ejecutivo municipal la excepción del pico y placa placa y día y del toque de queda a los miembros o trabajadores del sector de la salud y demás que la administración considere convenientes para incentivar a estas personas a trabajar de la mejor manera y con el pleno de garantías en la titánica labor de salvar vidas en nuestro municipio ese fue el pronunciamiento que de manera muy respetuosa y con toda la humildad realizó el consejo municipal el día de ayer que según lo lo expresado por los javillantes está en concordancia y logra recopilar el sentir de toda una corporación que exige hoy mayores garantías y mayores herramientas para el personal o trabajadores funcionarios del sector de la salud en el punto de varios honorables concejales tiene el uso de la palabra el concejal Jair Díez gracias presidente un cordial saludo a todos mis compañeros presidente pues pido el uso de la palabra precisamente para informarle que el día de ayer por parte de la secretaría general de la corporación recibo un correo en donde no viene precisamente no viene sin remisión y no viene realmente me causa curiosidad inmediatamente le informo al secretario de la corporación para que a su vez le vuelva a remitir a través de un escrito al secretario de tránsito o a la persona competente de poderme hacer llegar de manera en PDF los documentos precisamente los anexos pertinentes relacionados con la posesión de la inspectora de tránsito Olga Cuellar porque me enviaron fue unos pantallazos sin remisiones y nada en donde no se puede visualizar absolutamente nada y realmente no se ve nada del contenido de lo cual necesito y requiero con urgencia por lo tanto le solicito nuevamente a su señoría y al secretario de la corporación hacer nuevamente por escrito esta solicitud que hago yo en la tarde hoy muchas gracias presidente a usted honorable concejal secretario por favor tomar atenta nota de lo solicitado por el concejal ya ir días honorables concejales en otra parte me permito informarles que el día de hoy radiqué y sabré una denuncia ante la fiscalía general de la nación por delitos informáticos toda vez que la corporación consejo de Cúcuta se ha visto afectado por ataques al sitio web y al correo electrónico institucional los cuales pues como es de conocimiento están registrados bajo el dominio www.consejodecúcuta.gov.co y el correo de la entidad corresponde el correo institucional corresponde a secretaría guión bajo general guión bajo auxiliar 2 arroba consejo cúcuta.gov.co la corporación Norles González para su conocimiento y para dejar constancia ha ido recibiendo correos amenazantes en el correo institucional antes mencionado en las cuales anunciaban daños al dominio de la página web y apropiación de los datos de información interna de la corporación consejo municipal de San José de Cúcuta a finales del año pasado y comienzos del presente inescrupulosos ingresaron al portal web de la entidad y borraron parte de la información de uso interno y externo de la entidad como fue de conocimiento público y de ustedes señores concejales dejando una página con muy poco contenido sin embargo se pudo salvaguardar las convocatorias para la elección del controlor personero y secretario general de la corporación que han sido encriptadas o blindadas con mayor seguridad que los demás aparte de la información en la página contenida en los últimos meses y semanas estas personas inescrupulosas hasta la fecha indeterminadas realizaron maniobras y ataques al correo institucional el mencionado secretaría guión bajo general guión bajo auxiliar dos arroba consejo de cúcuta punto go punto cot donde fueron borrados correos enviados a juzgados órganos de control y peticionarios dejando a la entidad sin las evidencias de la respuesta oportuna de peticiones o envío de información dentro de los términos de ley a los despachos judiciales y órganos de control la situación de pérdida de información y manipulación del correo institucional antes mencionado fue evidenciada por el secretario general el día lunes 27 de julio del año en curso luego de tratar de asistir virtualmente a una audiencia de conciliación en la Procuraduría General de la Nación a la que finalmente se pudo determinar que no había sido convocada la entidad estas personas inescrupulosas han realizado maniobras digitales en nuestros dominios causando problemas e inconvenientes de funcionamiento de la entidad restringiendo la comunicación información y operación de nuestros sistemas digitales de forma interna y externa especialmente ahora que se implementaron nuevas herramientas de trabajo virtual teletrabajo o trabajo en casa con el fin de cumplir con la función encomendada por la constitución y la ley a la corporación actividades cuya finalidad es proponer por la buena prestación del servicio a los usuarios de la entidad así como cumplir con las funciones y obligaciones legales de la corporación Consejo de Cúcuta compañeros la entidad ha venido trabajando en la adquisición de una nueva plataforma más segura pero colocamos esta denuncia para que se individualice y judicialice a los responsables que colocan en riesgo la institucionalidad y buen nombre el Consejo Municipal y generan retrocesos a la obra administrativa que desempeñamos y esa denuncia la coloqué como presidente como representante legal de la corporación municipal bajo la gravedad de juramento y certificando que no se no se ha interpuesto ninguna otra denuncia en el mismo sentido con anterioridad a los hechos aquí denunciados se hicieron se llevó la solicitud se hicieron a llegar las pruebas del mismo y dejamos en manos de la Fiscalía General de la Nación la denuncia que se colocó por saboteo a la página web y el correo institucional de la Corporación Consejo Municipal esto para su conocimiento fines pertinentes y para dejar constancia también de los ataques cibernéticos a los que se vio expuesta la Corporación Consejo Municipal de San José de Cogut sin más intervenciones y una vez agotado el orden del día honorables concejales se clausura la sesión plenaria del día de hoy y se cita para el día de mañana a las 4 de la tarde para el cual se anuncia para segundo debate los proyectos de acuerdo 017 y 015 los cuales ya procederé a dar lectura del título 015 por medio del cual se autoriza al señor alcalde de San José de Cúcuta Norte de Santander para que en el marco del programa Vivienda Digna para Todos legalice la propiedad y sea a título gratuito los terrenos fiscales del municipio ocupados ilegalmente con bien de interés social también se anuncia para segundo debate el proyecto de acuerdo 017 del 2020 por medio del cual se efectúan créditos adicionales y traslados en el presupuesto general de rentas recursos de capital y gastos del municipio de San José de Cúcuta para la vigencia fiscal 2020 para los concejales el día de mañana también se hará clausura al periodo de sesiones ordinarias de la corporación consejo municipal por lo cual se tendrá invitación formal al señor alcalde del municipio de San José de Cúcuta o a quien haga sus veces para la clausura del periodo institucional para el periodo del segundo para la clausura del segundo periodo institucional de la corporación consejo de Cúcuta procedo a consultarle al presidente de la comisión de presupuesto por concejal Carlos García Alicastro según comunicación que haya tenido con los ponentes de los dos proyectos de acuerdos referenciados que invitados deben o que invitaciones se deben extender a los miembros del gabinete para el estudio en segundo debate del día de mañana de los dos proyectos relacionados por el suscrito presidente 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 muy buenas tardes nuevamente presidente pensaría que la secretaría de hacienda invitara a la secretaría de vivienda para mañana invitarlos para el debate en plenaria no obstante presidente me gustaría que le preguntáramos directamente a cada ponente por si quieren invitar a alguien más claro que sí señor presidente de comisión con su venia le consultó me era muy respetuoso al concejal Álvaro Raad y a la concejala Karime Rodríguez que invitados deben asistir el día de mañana al segundo debate de los proyectos de acuerdo los cuales son ponentes si no uso la palabra la única mujer que hace parte del cuerpo colegiado consejo municipal doctora Karime tiene usted el uso de la palabra muchas gracias señor presidente un saludo muy especial para mis compañeros de esta honorable corporación sí señor presidente quería solicitarle que por favor mañana corramos invitación al al secretario de vivienda del municipio de San José de Cúcuta para que nos acompañe en el segundo debate del proyecto de acuerdo cero quince del año dos mil veinte muchas gracias gracias honorable concejal y pues esperamos que para el próximo periodo constitucional no sea una sola mujer quien haga parte de la corporación municipal sino que ojalá sean seis siete ocho o preferiblemente sean mayoría ustedes las mujeres en el consejo de Cúcuta también me permito solicitarle al señor concejal Álvaro Rath nos nos determine cuáles invitaciones hay que extender para el segundo debate del día de mañana presidente buenas tardes nuevamente con el uso de la palabra presidente a mí me parece que deberíamos invitar principalmente a la secretaria de Hacienda sin embargo considero que es pertinente que estén la secretaria de Cultura el director del INRD el secretario de Salud y el secretario de Educación y la secretaria de Infraestructura por si alguno de los concejales tiene alguna pregunta directamente a estos secretarios que son los involucrados en los traslados y las incorporaciones que se ven en el acuerdo en el proyecto acuerdo número cero diecisiete presidente muchas gracias a usted a usted honore concejal se extienden secretario por favor tomar atenta nota y extender las invitaciones a todos los secretarios referenciados por el concejal Álvaro Raad y la concejala Karime Rodríguez a los concejales finalizamos la acción plenaria del día de hoy con una lamentable cifra que nos entrega el DANI que es la tasa de desempleo para junio del municipio de Cúcuta que llega al treinta y tres coma cuatro por ciento las